Música 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 ¿Ustedes quienes son? Es mi familia La encontre Estaba aquí Es chiquita Y rota Pero es buena Si, es buena ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo, eh? Burro, entiende que yo no soy el del problema El mundo es el que parece tener problemas conmigo Cuando la gente me ve y dice ¡Ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro Me juzgan sin siquiera conocerme Por eso prefiero estar solo No quería que me volvieran a lastimar A veces uno confía en una persona Y cuando hay dificultades Se olvidan de uno Tal vez están ocupados No se olvidaron de usted Se olvidaron de recordarla No siempre quieren olvidar No tienen la culpa Estás preocupado por lo que fue y lo que va a hacer Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente Bien, parece que todo lo que decían de nosotros es cierto, Patricio ¿Que somos atractivos? No, que somos unos chicos Un par de chicos metidos en cosas de hombres Estábamos perdidos desde el comienzo Es decir, míranos Ni siquiera nos acercamos a la corona Decepcionamos a todos Fracasados Nos van ganando Ahí viene el sermón Pero esta situación me ha pasado muchas veces Aún podemos ganar, todavía no se acaba Tenemos que reponernos, que creer en nosotros Podemos salir a ganar el juego Deberás distinguir entre el bien y el mal ¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré? Tu conciencia te lo dirá ¿Qué es conciencia? Te lo diré La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha Por eso el mundo anda tan mal Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes No tenía que tratarte así No, papá, no es verdad ¿Quieres decirme que el futuro es... ¿Que solamente puede ser esto? Esto Y así son las cosas Es natural y así se quedan No, no es natural quedarse así El cambio es nuestra opción Y se inicia cuando se decide ¿A dónde vas? Con suerte, hacia adelante Sé lo que tengo que hacer, pero... Si regreso tendré que enfrentarme al pasado Y he estado huyéndole desde hace tanto ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! Está en el pasado Sí, pero me dolió Oh, sí, el pasado puede doler Pero según lo veo puedes o huir de él O... Aprender Controlo cuando caiga la fruta Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Allá! Esa no es una ilusión, maestro Ah, sí Pero no importa lo que hagas Esa semilla se convertirá en un durazno Podrás desear un manzano o un naranjo Pero tendrás un durazno ¡Pero un durazno no puede vencer a Tailón! Tal vez sí puede Si tú estás dispuesto a guiarlo A nutrirlo A creer en él ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito su ayuda, maestro No... Solo necesitas creer Prométeme, Lucifo Prométeme que vas a creer